El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto confirmó que a partir de ahora los diferentes operadores celulares y las líneas fijas tendrán comunicación directa con la línea de emergencia. Una vez realizado el trámite veníamos insistiendo ya que teníamos este inconveniente ya hace varios años, pero afortunadamente ya se logró habilitar las líneas de emergencias desde el número 119, es decir, de todos los operadores de Claro, Movistar, Tigo y de línea fija. Por este motivo ya puede la ciudadanía hacer cualquier llamado o solicitud de emergencia a través de este número. Además se hace un llamado a la ciudadanía ya que un gran porcentaje de las llamadas realizadas a esta línea de emergencia son falsas. Sí hacemos también un llamado a la ciudadanía para que se haga un uso responsable de esta línea de emergencia ya que a veces se hacen bromas y por estar ocupada la extensión o la línea no se puede utilizar para una llamada real o solicitud en caso de emergencia. Se hace un llamado a la ciudadanía para que respete este tipo de opciones para atender las emergencias.